Me han invitado a hacer una charla de una hora y media aproximadamente sobre un tema muy particular. Ya por el título, dice cotización de insumos importados para productos de exportación. Entiendo que esta conferencia están siguiendo más por streaming. Incluso algunos clientes, los que siguen el programa de ruta exportadora o eje exportador o diversas empresas están siguiendo. Pero sin embargo, también aquí quienes están ustedes presentes, podemos conversar en estas una hora y media sobre este tema, cotización de insumos importados para productos de exportación. El nombre suena, digo, interesante, pero a ver si en este corto tiempo podemos profundizar estos temas. Como me ha presentado, yo formalmente soy profesor en la universidad y ya creo que tengo más de 20 años dictando costos y cotizaciones internacionales. Por lo tanto, yo tengo más la formación académica. Pero como académico también, lo que voy a hacer es dar sugerencias porque no es que el empresario está aislado de la parte académica. Los empresarios tienen que ir de la mano de la parte académica porque nosotros, los académicos, tenemos que dar algunas sugerencias, algunas recomendaciones técnicas, teóricas, académicas, para que el empresario haga su exportación o su importación de una manera acertada. Muy bien, mi propósito es que al finalizar estas una hora y media, que los participantes podrán incorporar los costos de insumos, y digo insumos, materias primas, bienes intermedios, tecnología y bienes de capital importados en su estructura de exportaciones, de costo de exportaciones. Vale decir que lo que vamos a hacer es de qué manera una empresa exportadora pueda utilizar en sus costos insumos importados. Y para esto voy a abordar cuatro temas. Espero que el tiempo me alcanza porque aquí el más tirano es el tiempo. Primero, tendré que resaltar la importancia de las importaciones como promoción de exportaciones. Suena un poco, hasta el nombre, un poco raro. Entonces, mi propuesta es que las importaciones sirvan como mecanismo de fomento a las exportaciones. Segundo, voy a ver algunas técnicas para seleccionar proveedores a nivel internacional. Tercero, los costos operativos. ¿Cómo se incluyen los costos cuando uno se hace una importación? Y creo que el final feliz debe ser, ¿cómo estos costos importados voy a incluir en mis precios de exportaciones? Entonces, esos son los cuatro temas que voy a abordar en estas una hora y media. Y espero que por el streaming, que es el segmento más visitado, nos están siguiendo las empresas, clientes, profesionales, empresarios, etc. Voy a referirme rápidamente a la parte metodológica y luego haré algunos ejemplos, algunos tips, algunas sugerencias, porque como profesor comprenderán que yo estoy acostumbrado a más trabajar en aula, con simuladores, con Excel, dando tareas, ejercicios, semanales. Y en estas una hora y media, obviamente, a veces uno se siente corto, ¿no? Muy bien, así que empecemos diciendo si las importaciones son importantes para el país. Como ha dicho el que nos ha presentado, todas las presentaciones están en los miércoles exportadores, en los materiales, así que no pierdan tiempo en escribir, sino algo que, algunas ideas, fuerza, que vale la pena resaltar. Primero, las importaciones estadísticamente, por lo menos hasta el año pasado, hasta el año 2018, representan más o menos 43 mil, 44 mil millones de dólares. Las exportaciones estamos bordeando 48, 49 mil millones de dólares. Por lo tanto, quiere decir que hay, en el Perú, obviamente, superávit en la balanza comercial, pero eso significa que hay muchas empresas que hacen importaciones por alrededor de 43 mil o 44 mil millones de dólares. es un montón de dinero para el Perú. ¿Y qué importamos? Importamos aquellos bienes, insumos, maquinarias, tecnologías, obviamente, que el Perú no produce. Nuestro país, si bien, cierto, somos nacionalistas, amamos al Perú, pero el Perú, que tanto amamos, no produce todo, no hay todo en el Perú. Perú, nuestro país, se ha caracterizado principalmente por ser exportador de productos agroindustriales, textiles, materias primas. Sin embargo, por ejemplo, hay insumos, hay bienes intermedios, que necesariamente lo tenemos que traer de afuera, y eso es gracias a las importaciones. Entonces, el primer concepto es que permite el ingreso de bienes y servicios que no hay en el Perú. Para decir eso, no hay que asistir a no charla, ese es sentido común. Segundo, fuente de aprovisionamiento para el sector industrial. Podemos poner la vista en cualquier sector, sector textil. ¿Qué importan maquinarias? No hay máquina que el Perú produce, fabrica, por lo tanto, las maquinarias tenemos que importarlas. Ciertos insumos, tintas, bolsas, etiquetas, hilos, una serie de insumos en el sector textil son importados, pero también son importados, por ejemplo, en el sector agroindustria. Perú es número uno en el mundo como exportador de espárragos. Pero ese productor, exportador de espárragos, requiere algunos insumos importados. No estoy diciendo que no hay insumos locales. Sí los hay, pero el empresario es racional. Como racional ve, ¿quién le vende más barato? Proveedores locales o proveedores del extranjero. Entonces, esto me permite decir también que las importaciones, las importaciones sanas, adecuadas, cumpliendo las formalidades, permite la competitividad de la industria local. Lo que estoy diciendo posiblemente, aparentemente, es fuerte, porque da la impresión que la industria local no es competitiva. Pero estoy diciendo que las importaciones sanas, sanas significa que no vengan importaciones subvaluadas, que no vengan importaciones que hayan cambiado de origen, que no vengan importaciones, por algunos, entre comillas, malos importadores que malogran el negocio de muchos exportadores formales. También vale la pena comentar, un poco para el Estado, la recaudación tributaria. Una de las fuentes más importantes para que el Estado recaude dinero, impuestos, son las importaciones. El arancel ad valorem, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, el antinampi. Hay una serie de impuestos y derechos que el Estado recauda, necesita, obviamente, para que asuman sus obligaciones. Y, finalmente, quizá vale la pena comentar, por ejemplo, en algunos países, llamemos países desarrollados o países de alto ingreso, existen lo que en inglés se denomina Import Promotion Organization, o en español o en castellano sería Organismo de Promoción de Importaciones. Aquí en el Perú, existen los TPO's, que son Organismo de Promoción de Exportaciones, que en este caso es el PROM Perú, cuya función de PROM Perú, ¿cuál es? Promoción de exportaciones. Eso es la chamba de PROM Perú, hacer que más personas, más empresas exportan. Ayer, antes de ayer, el Ministro de Comercio Exterior, Edgar Vázquez, decía que nuestra meta es que la exportación para el Bicentenario, que faltan dos o tres años, pues las exportaciones superan los 60, 65 mil millones de dólares. Eso es nuestro objetivo. Pero, sin embargo, por ejemplo, hay países donde estas instituciones, como el caso de, por ejemplo, hay hecho un listado de CBI, como el caso de CBI de Holanda, como el caso de TIFIOC de Canadá, VECTA de Inglaterra, ASDI, ISEX de España, YETRO de Japón, esas entidades, ¿qué son? Son entidades que fomentan las importaciones. Suena, obviamente, un poco raro, porque da la impresión que un país fomenta la importación. Sí, señores, es que el comercio exterior no es solo exportaciones, el comercio exterior es ida y vuelta, es exportaciones e importaciones. Solamente para dar una idea, imaginen ustedes cuánto exporta Holanda, ya que he puesto una entidad CBI, si algo sé de negocios internacionales, es gracias a CBI, porque yo asistí a varios programas de CBI Holanda, y CBI también capacita a muchos empresarios, a muchos exportadores peruanos, que de alguna manera contribuyen al país. Entonces, mi primera pregunta es, ¿saben más o menos cuánto exporta CBI? O perdón, ¿Holanda? Holanda exporta más de 800 mil millones de dólares. Perú, casi cerca a 40 mil millones de dólares. Entonces, si queremos hacer una comparación entre Perú y Holanda, Holanda exporta casi, pues yo diría, si Holanda exporta 800, Perú 50, sacan la cuenta cuántas veces más que el Perú exporta Holanda. Pero así como también hacemos nuestras exportaciones, Holanda también hace muchas importaciones, y por eso tienen entidades que fomentan las importaciones. Pero, ¿cómo fomenta? Por ejemplo, sería bueno, ustedes en PromPerú, hay un listado de las páginas web de estos directorios, pero pueden entrar en este momento, o en otro momento, terminando la conferencia, a las páginas web de CBI, de TIFEOC, de DECTA, etcétera, y se van a dar cuenta que justamente apoyan a las empresas peruanas, a ustedes, que quieren hacer exportaciones hacia sus países. En otras palabras, un país no sólo gana exportando, sino también gana comprando, comprando a un costo razonable, comprando a un valor que pueden ser competitivos en el mercado. Muy bien, he puesto cuatro figuras, más o menos, de alguna manera, lo que intenta es representar por qué hacemos importaciones en el Perú. He puesto la espiga del trigo. Trigo, insumo para las harinas, insumo para los panes, para las pastas, para los fideos. No hay desayuno para un limeño sin pan. La costumbre. Yo soy provinciano, yo soy de Huánuco, yo estoy acostumbrado a no comer pan, pero en la familia, todos comen pan. ¿Y qué tiene que ver el trigo con la importación? La producción nacional no satisface la demanda por trigo, harina y sus derivados. Más del 98% de trigo que utiliza la industria de harina es importado. Entonces, alguien me dirá, señor, ¿y qué? ¿Perú no produce trigo? Sí produce, pero poca cantidad, en poca escala. Ancash, Cusco, algunas zonas, algunas regiones producen trigo, pero esa poca producción no satisface ni a unas cuantas panaderías. Disculpen la ironía. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Importar trigo. Si uno revisa las estadísticas de importaciones de trigos, los principales proveedores de trigo en el mundo es Canadá, Argentina. ¿Y por qué ellos nos venden? Porque producir trigo en el Perú, no tenemos climas, temperaturas, zonas, entonces, trigo es más barato traer de afuera. El rendimiento. En el Perú rinde, el rendimiento por hectárea es más o menos 7 toneladas por hectárea. En Canadá rinde 35 toneladas por hectárea. ¿Cómo puede una empresa, un agricultor de trigo del Perú puede competir con los productores de trigo de Argentina o de Canadá? Es un poco difícil. Entonces, el motivo de por qué hacemos importaciones es porque la demanda es mucha y la producción nacional no satisface esa demanda. Y como decimos en la jerga, caballero nomás, en esos casos tenemos que traer de afuera. Porque intentar modificar la estructura productiva nos va a llevar mucho tiempo, muchos años. He puesto la segunda figura que es una tecnología, una computadora, pero el Perú, nuestro país que tanto amamos, no se caracteriza por ser un país que desarrolla la tecnología o la maquinaria. Todas las maquinarias, o quizás estoy exagerando, la mayoría de las maquinarias que utiliza el sector industrial son importados. Por lo tanto, las empresas que queremos modernizar, queremos traer una máquina para el sector textil, una hilandería, una costura recta, una remalladora, una cortadora, cualquier maquinaria, siempre vamos a estar pensando afuera. Porque hay otros países que han desarrollado mucho más que nosotros en cuanto a la tecnología. Incluso vienen hasta productos que a veces pueden perjudicarnos. Estaba viendo en los programas de televisión estos delincuentes que están ingresando al Perú para robar cajeros automáticos y vienen incluso con tecnología entre comillas importado. Entonces, no solamente las importaciones son buenas, también hay malas importaciones que a veces llegan al Perú. Tercer ejemplo, he puesto la figura de una hojalata. Hojalata para decir o para demostrar que hay muchos insumos que el sector industrial requiere y esos insumos lo tenemos que traer de afuera. Por ejemplo, Perú es un país minero. ¿Cuál es el insumo para fabricar la hojalata? Productos minerales. Pero Perú le exporta los minerales a otros países y ellos nos devuelven en materias primas. Obviamente nos da un poco de nostalgia por no decir nos da rabia, pero eso es nuestra realidad. Nuestro país no está desarrollado de una manera compleja en el tema industrial, por lo tanto lo que hacemos es exportar materias primas y muchas veces ellos nos devuelven como el ejemplo de hojalata que estoy mencionando. Y así hay cientos de ejemplos que puedo mencionar, lo concreto es que una empresa exportadora siempre necesita algún insumo importado y eso es el motivo que nos convoca esta mañana. lo que intentamos es hacer qué productos podemos importar de afuera y esos cómo podemos incluir en nuestra estructura de costos de exportaciones. Y finalmente no con el ánimo de hacer publicidad al mercado central pero tomé una foto ahí para decir que la mayoría de los productos que se venden en el mercado central son importados. Pero lo que no estoy justificando, lo que estoy diciendo es que las importaciones está presente en nuestra mesa, en nuestra prenda de vestir, en nuestra actividad cotidiana. Por lo tanto taparnos al ojo es imposible. Estamos conviviendo con las importaciones. Lo que más bien le toca al Estado es esperemos que esas importaciones del mercado central se hagan pagando sus impuestos, cumpliendo las formalidades, evitando que algunos malos importadores hagan prácticas desleales que o de alguna manera pueden estar perjudicando el Estado con elusión, evasión tributaria. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿para qué importamos? Y la teoría nos dice importamos para tres destinos o tres usos que le damos a las importaciones. Primero, importaciones de uso o consumo. En este caso estoy pensando en bienes finales. ¿Una empresa puede importar bienes finales para su uso y consumo? Sí. Ejemplo, estoy vinculado a una empresa de transportes y necesito importar llantas para mi flota de camiones. Por lo tanto, estoy importando llantas para mi uso o consumo y la llanta, entiendo, es para uso o consumo final. Segundo, bienes intermedios. Bienes intermedios, ¿qué se entiende? Insumos, materias primas, productos semi-elaborados, en este caso puedo hablar de etiquetas, cierres, bolsas de plástico, caja de cartón, una serie de insumos que las empresas exportadoras requieren para su proceso productivo. Esos son los bienes intermedios. Y el tercer grupo son los bienes de capital. bienes de capital, entendido, maquinaria, equipo, herramienta, tecnología. Y se dan cuenta que el sector exportador necesita de estos tres grandes grupos de importaciones. Entonces, empecé diciendo que los exportadores no podemos decirnos, decir, que solo dependemos de la industria nacional. Los exportadores tenemos que también decir, oiga, el empresario es racional. Si yo tengo un proveedor de otro país que nos vende un producto, materia prima, maquinaria, bien de capital a un precio razonable, pues uno mira al exterior y compra del exterior. Pero esto obedece también a la política arancelaria de las importaciones. Siempre, como me han presentado, como yo soy profesor en la universidad, y siempre vemos tesis sobre política arancelaria o política tributaria. Se dan cuenta que los aranceles en los últimos años, yo diría, se han desplomado textualmente. Y eso lo he bajado ayer, la estadística del portal del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, esto no es un trabajo ni hecho por mí, simplemente he descargado, solamente por cuestión de tiempo, no puse la fuente, pero la cifra es oficial. Los aranceles, hoy en día, en promedio, el arancel ad valorem por importar un producto es 2.2%, casi nada. En otras palabras, comprar productos afuera es como comprar el mercado local. Hay que pagar solo IGB, ad valorem sí hay que pagar, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son los principales productos de importación? Los principales productos de importación, como hemos dicho, son bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Miren las estadísticas, la mayoría de los productos importados ingresa al Perú como Pedro en su casa, para hablar sencillo, ad valorem cero, porque la mayoría son maquinarias, son bienes de capital, tecnología o bienes intermedios. Algunos bienes finales sí pagan 11% de ad valorem, pero reitero, esto es página, bajado de la página oficial del MEF, oficial, así que más tarde ustedes pueden sustentar, estoy viendo que algunos son jóvenes, así que posiblemente son estudiantes, entran a la página web del MEF y pueden ver que esta es la política anancelaria. Y miren ustedes la estadística de esos tres bienes que he mencionado hace un instante, repito, bienes de capital, bienes intermedios y bienes de consumo. Bajado del portal del Ministerio de Economía y Finanza. Se dan cuenta que el color naranja, el último, desde el 2007, el arancel ad valorem es cero para maquinaria. Entonces, una forma de fomentar la exportación es diciendo, señores, modernice tu aparato productivo, importe usted tu maquinaria para mejorar la productividad, la eficiencia. Hace poco un familiar en gamarra, en gamarra, confeccionista, traía una maquinaria de Alemania, un bordador, una máquina bordadora gigante que cuesta más de 200 mil dólares, en gamarra. pero esa maquinaria en gamarra, ¿qué va a hacer? Mejora la capacidad productiva, mejora el rendimiento y como la máquina cuesta también caro, entonces se dan cuenta que como gamarra se está modernizando, pero con la importación de maquinaria y como dije hace un instante, nuestro país no se caracteriza por desarrollar la tecnología, la tecnología está en otros países, por lo tanto mi invocación a los empresarios es, no solo estemos pensando en exportaciones, sino también tengo que estar pensando en mis importaciones, de dónde compro mi máquina, de dónde compro mis insumos, mis bienes intermedios y estoy seguro que van a encontrarse con sorpresas que todos los proveedores están no solo en el Perú, sino en el mundo. Siguiendo esta lógica de tres destinos de las importaciones, vamos a suponer que quiero importar llantas, ¿qué hago primero si quiero importar llantas? Hago una mirada estadística de cuáles son los principales países que producen llanta, eso es la primera tarea, ubico qué país puede ser el país proveedor de llantas y una vez que ubico el país lo que voy a hacer es ubicar a los proveedores de llantas en el país que estoy pensando, una vez que ubico al proveedor le voy a pedir proformas, le voy a pedir cotizaciones y ya en mi escritorio voy a evaluar la propuesta de estos proveedores, entonces tarea número uno, primero saber qué producto voy a importar, estoy inventando llantas, ubico país, ubico empresa, solicito cotización, condiciones de pago y luego haré mi estructura de costos del proceso de compra internacional, tengo que antes de hacer las importaciones de las llantas tengo que ver cuáles son los tributos que debe pagar en el Perú, si hay alguna restricción para que estas llantas ingresan al Perú, cuáles son los trámites que debo hacer y finalmente qué voy a hacer con las llantas, puse una X al final porque mi negocio no va a ser importar llantas y vender llantas, puse una X porque no me voy a referir a la estructura de costos para importaciones y luego comercialización, sino lo que me han pedido en Perú es que yo hago una metodología de cómo un costo importado puede ser parte de una estructura de precio de exportación de los productos. Segundo ejemplo, sector textil, como dije hace un instante, gamarra. Vamos a suponer que quiero fabricar vestidos, polos, prendas de vestir, ropa interior. Entonces uno tiene que ver qué insumos hay en el Perú y qué insumos debo traer de afuera, entendido de otro país. Igual tengo que revisar las estadísticas para ver qué país puede servir como proveedor de hilos, de botones, de cierres, de etiquetas, de RIP, RIP es esto que va en el cuello, lo que le llamamos pretina. Entonces el productor de polos está viendo qué insumos dispongo en el Perú y qué insumos puedo traer de afuera. Una vez que yo decido y todo es cuestión de costos y obviamente calidad, porque no solamente estoy pensando quién me vende más barato, sino también estoy viendo la calidad de los insumos. Entonces se dan cuenta que el segundo grupo referido a los costos de importaciones está referido a los costos de proveedores, costos de gestión, costos logísticos y costos tributarios. Y luego mi actividad principal es producir polos o producir prendas de vestir. Por lo tanto mis costos van a ser de producción con insumos locales e insumos importados y obviamente los otros costos vinculados a la comercialización externa. El tercero vamos a suponer que quiero importar bicicletas y cuál es mi función vender bicicletas un ejemplo pudo ser quiero importar electrodomésticos vamos a suponer pues quiero vender no sé pues planchas licuadoras obviamente estos bienes finales no fomentan la exportación porque finalmente uno compra una licuadora una plancha lo voy a utilizar pero vamos a comentar solamente aunque la estructura de costos no voy a hacer referencia para este tercero vamos a suponer que si compramos bicicletas mi función es vender bicicletas ubico las estadísticas de los principales países proveedores de bicicletas solicito cotizaciones y una vez que me envían las cotizaciones voy a evaluar los otros costos de compra internacional el segundo tramo y dentro de ella siempre estoy pensando en costos de valor de la mercancía importada costos tributarios costos logísticos y costos de gestión muy bien la parte central antes de hacer las importaciones he puesto un listado de ocho pasos sugerencias que deben considerar los empresarios antes de hacer las importaciones primero como dijimos hace un instante identificar la necesidad de importar tu producto exportación necesita insumos importados sí o no sobre todo bienes intermedios maquinarias o equipos segundo identificar la partida arancelaria obligado la partida arancelaria estos diez dígitos que debe tener seis a nivel mundial y diez a nivel del perú eso es obligado hace unas dos semanas se desarrolló en china la feria de cantón una feria conocido famoso la feria como estos equipos multifuncionales estas que sacan fotocopia imprimen y que sirven para escanear también sirven para enviar fax pero fax estoy seguro que muchos ya ni utilizan o no utilizamos entonces una persona fue a la feria de china como estos multifuncionales costaban alrededor de 45 dólares se compró cuatro contenedores de equipos multifuncionales en china barato trajo al perú o sorpresa estos equipos multifuncionales necesitaban la autorización del ministerio de transportes y comunicaciones y la persona que trajo estos aparatos me llama me dice oiga pero eso es imposible claro es relativamente joven no sabía que este multifuncional tiene un fax incorporado ahí por lo tanto necesitaba la autorización del ministerio de transportes y comunicaciones que falló antes de irse a china debió verificar la partida ancelaria del multifuncional verificar qué requisitos debe cumplir este aparato para que sea nacionalizado en el perú y luego recién una vez de haber solicitado la autorización posteriormente hubiese ido a china a hacer su compra y no hubiese pasado momentos o trago amargo porque esa carga no puede nacionalizarse pasa un terminal de almacenamiento 10 días 15 días con costo de almacenaje en realidad lo que pretendió ahorrar por el precio barato de los multifuncionales terminó pues pagando muy caro entonces segunda tarea jóvenes ubiquen la partida ancelaria tercero analice si la importación tiene alguna restricción o alguna prohibición clave no hagan ninguna importación señores si es que el portal de la aduana le dice esa importación debe cumplir tal requisito o está prohibido otro ejemplo irónico creo que los ejemplos que voy a contar son un poco irónicos aldrin estoy seguro que muchos no conocen qué es aldrin aldrin es una sustancia química un polvo para los insectos que se utilizan en la agricultura eso está prohibido yo creo que hace 10 o 15 años y hace dos meses una empresa trae aldrin puede nacionalizar no prohibido porque es tóxico qué es lo que está fallando que los empresarios muchos empresarios obviamente con buena intención van al extranjero compran productos pero mi mensaje es claro no puedes comprar si no tienes la partida ancelaria y no sabes si es que esa partida está restringido o está prohibido si está restringido saca tu autorización si no no lo puedes hacer ni lo intenten cinco identifique el país o países proveedores sugiero que utilizan el trade map el trade map es un portal mundial yo me acuerdo el trade map creo que se ha popularizado desde el 2012 en adelante antes del 2012 me parece que el Perú tenía solamente una contraseña creo que Mincetur PromPerú lo tenía pero antes era restringido hoy 2019 ustedes entran a la página de trade map se van a loguear su contraseña su correo y saben las estadísticas una vez ubicado la partida ancelaria qué país es el principal proveedor de llantas de hilos de etiquetas de cajas de cartón de cualquier producto que ustedes quieran 6 identifique algunos gremios empresariales en el país de origen vamos a suponer que quieres importar carne de argentina estoy suponiendo estoy inventando entonces lo primero que uno dice oiga quiero comprar carne de argentina entonces lo que tienes que es encontrar ubicar gremios empresariales equivalente a nuestro ADEX del Perú a nuestra Cámara de Comercio de Lima igualito pero en Argentina allí encontrarás gremios de ganaderos argentinos y en su página web vas a encontrar pues un listado de empresas que venden carne de todos los tipos y todas las calidades y todos los precios entonces mi sugerencia número 6 es identifique gremios empresariales en el país de origen de donde usted piensa importar puede ser Argentina puede ser India cualquier país que estamos sugeriendo identifique ferias ruedas de negocios showrooms exposiciones venta en los países dependiendo qué producto estás pensando como comenté hace un momento en la feria de Cantón una feria de maquinaria la empresa va en forma correcta comprar su maquinaria pero falló algo en los requisitos en el Perú establezca contacto con posibles proveedores solicita cotización proformas catálogos muestras fichas técnicas estoy seguro que si ustedes le envían un correo electrónico a ese proveedor el proveedor se va a emocionar porque igual está interesado en vender les va a enviar catálogos proformas cotizaciones y utilizo algunas páginas web para esto por ejemplo aquí estoy poniendo el portal Santander que está hecho país por país por lo tanto aquí puse el caso de India en India hay una serie de gremios empresariales pueden buscar India China Argentina todos los países y estoy seguro que en 10 en 15 minutos van a encontrar el proveedor que ustedes están interesados es Santander por ejemplo aquí también encontré otro 46 directorios de China que son directorio una especie de directorio de exportadores de esos países así como el Perú tiene directorio de exportadores igual China India Argentina también tiene directorio de exportadores y justamente como ustedes quieren importar esos productos obviamente quieren esos directorios porque ustedes van a importar esos productos ferias especializadas por ejemplo en este caso entré en China y encontré 23 ferias especializadas en maquinarias y voy explorando y encuentro pues las direcciones de las ferias qué empresas son las proveedoras qué productos vende etcétera etcétera otro de los portales que sugiero que lo utilicen también es Alibaba Alibaba como todo portal hay de todo pero si el empresario exportador peruano conoce ciertas estrategias ciertos tips ciertos mecanismos Alibaba es una herramienta que no te falla entonces por ejemplo Alibaba aquí en la parte izquierda ustedes tienen dice mis mercados electrónica vestir vehículos por ejemplo maquinarias yo quiero importar maquinaria porque posiblemente soy confeccionista de polos de algodón y quiero comprar pues una cortadora inventando entonces uso el Alibaba hay que registrarse por supuesto y Alibaba me va a dar la lista de todas las máquinas que son en este caso de China proveedores de cortadora automática de tela de paño y ahí me da el precio referencial me dan las empresas que fabrican y luego doy un clic en la empresa y puedo validar incluso por ejemplo antigüedad de la empresa puedo validar si la empresa exportadora de esta cortadora que quiero comprar si es cliente de los bancos por ejemplo puedo validar cuántas operaciones hace al Perú o si ha hecho ya exportaciones a otros países entonces yo sugiero que destinen unos 10 15 minutos para explorar para verificar si el proveedor que estoy pensando hacer mi compra de maquinaria es correcto porque también en Alibaba aparecen algunos entre comillas falsos exportadores y esto hay que decirlo con nombre propio muchos proveedores dicen oiga vendo máquinas de pronto te dicen abona mi cuenta y de pronto nunca llegó la maquinaria entonces obviamente a todos los que somos profesores consultores nos preocupa porque no queremos pues que los empresarios puedan destinar ni 10 dólares y que esta sea pues perdido otro portal que les sugiero es esta que es oficial del trade map dice trade map para ubicar países exportadores por ejemplo ubique la partiera en el área 48 19 10 cajas de papel o cartón corrugado vamos a suponer yo soy empresario que produce y exporta paltas por lo tanto necesito caja de cartón y quiero saber qué país es el principal proveedor de cajas de cartón simplemente lo que he hecho es ingresé la partiera en el área de las cajas recuerdo es 48 19 10 0000 cajas de papel o cartón y la estadística me sale en el acto principal proveedor de cajas de cartón Estados Unidos Alemania China Holanda Italia etc etc y Argentina Brasil que hace un momento le hice publicidad aparece más abajo entonces esto que 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 información me brinda este portal este portal lo que me dice es qué países son los principales proveedores en el mundo de cajas de cartón lo mismo ustedes llegando de casa van a ubicar la partiera en el área del insumo que quieren importar de la maquinaria que quieren importar y hagan esta tarea llegando a casa y luego por correo electrónico o por como esta conferencia se está transmitiendo por streaming me pueden hacer consulta y yo les puedo guiar en los próximos días muy bien pero otro detalle también que vale la pena comentar es que este portal de trade map también me ayuda a hacer esta selección de proveedores dice un exportador de espárragos quiere importar cajas de cartón corrugado y miren la cantidad de proveedores que me da una serie de empresas todas con sus páginas web y con sus direcciones que me puede ayudar como proveedores solicite cotización sigo en la página de trade map el trade map nos ayuda a dar una lista de proveedores y cada uno de ellos pues aparece con su página web una vez que yo entro en su página web de la empresa voy a saber qué productos vende qué maquinarias vende a qué precio dirección toda la información comercial está en su página web muy bien miren esa a ver hagamos una dinámica muy corto para que no sea una conferencia un poco monótono porque entiendo que en una hora y media pues tenemos que un poco avanzar el jueguito es lo siguiente sobre selección de proveedores vamos a suponer ustedes y yo estamos en San Isidro queremos importar una maquinaria de tres países y los tres proveedores nos dicen te vendo a 90 dólares FOB tanto el americano el alemán y el brasileño pregunten por cuál de los proveedores ustedes se inclinan si el precio es igual la respuesta sería no puedo tomar la decisión puesto que no tengo los costos de flete para traer hasta el puerto del Callao súper sencillo la pregunta ya segunda pregunta vamos a suponer que los mismos proveedores nos dicen te vendo a 110 dólares precio puesto en el puerto del Callao la misma pregunta por cuál de los tres proveedores ustedes se inclinan la misma respuesta señor no puedo tomar la decisión porque no sé las preferencias arancelarias que le concede el Perú a Estados Unidos a Alemania y a Brasil vamos a suponer que los tres proveedores nos venden a 150 dólares DDP para los que no están familiarizados tienen que hacerlo los 5 terms son reglas que tenemos que conocerlo casi casi de memoria DDP ¿qué significa? a ver estoy viendo aquí creo que son algunos hay un estudiante del UPC Deliberate Duty Pay que significa en castellano en español es el proveedor americano me va a dejar aquí en la puerta en Jorge Basadre 660 me parece en casa los tres me dejan en casa 150 DDP ¿cuál de los tres proveedores te conviene? la misma respuesta señor no puedo tomar la decisión porque en términos de precio los tres son iguales me lo dejan aquí en Jorge Basadre pero yo no estoy enterado de otras informaciones por ejemplo no estoy enterado de la calidad de la maquinaria por ejemplo no estoy enterado de la forma de pago por ejemplo ¿qué pasa si el americano te dice oiga te vendo 150 DDP pero giro adelantado ya no me conviene podría ser que el de Brasil te dice oiga te vendo a consignación te vendo la máquina 150 DDP a consignación tú lo vendes ahí y me pagas después que tú vendes uy está interesante entonces ¿cuál es la moraleja de este jueguito simple? de que los proveedores no se seleccionan siempre pensando en dinero la plata es importante estoy seguro pero la decisión no se toma solo pensando en dinero hay que evaluar otras variables más por eso yo les decía 90 FOB 110 CIF 150 DDP y terminé diciendo por más que me dejan aquí en la casa como dijo su compañero yo no puedo decir son iguales porque el empresario no está informado de otras variables por ejemplo historial de la empresa calidad del producto forma de pago garantía de las máquinas y pongo etcétera etcétera ¿qué más? una empresa cuando hace importaciones debe evaluar dos tipos de variables variables cuantitativas y variables cualitativas por ejemplo el precio que he mencionado hace un momento es una variable cuantitativa importante por supuesto pero no solamente precios señores sino también forma de pago flete todo lo que tiene que ver con números entra a este cuadrito se llama variables cuantitativas todo lo que tiene que ver con dinero y luego también las variables cualitativas ¿son importantes las variables cualitativas? sí señor va a depender de cuál es el segmento incluso de mercado cuando uno cuando uno atiende por ejemplo historial de la empresa si ustedes quieren importar una máquina será importante la historia o la antigüedad de la empresa proveedora sí sí porque la curva de experiencia es importante si yo tuviera una propuesta de un proveedor que tiene dos años en el mercado y de otro proveedor que tiene 80 años en el mercado ojo cerrado entonces esas son variables cualitativas como por ejemplo historial de la empresa calidad del producto marca del producto si los proveedores te dan representación te dan exclusividad servicio postventa etcétera etcétera con escala de Likker estas variables fácilmente se trabaja en una matriz y se toma una decisión pero también hacer las importaciones para los señores que han llegado tarde estamos viendo cómo las importaciones forman parte de mi costo de exportaciones una de las características que debe tener en cuenta los empresarios son los temas internos de la empresa por ejemplo qué pasa si una empresa exportadora o importadora simultáneamente no tiene dinero tenemos problema de liquidez entonces si no tenemos dinero significa que voy a elegir a aquellos proveedores que me brindan mejores condiciones de pago sobre todo aquellos proveedores que me dicen te vendo contra entrega te vendo a consignación te vendo al crédito etc bajo el supuesto que yo empresa importadora no tengo dinero eso puede ser una primera característica problema de liquidez otro puede ser por aquellas empresas por ejemplo que tienen urgencia con el producto una consulta de una quizás no puedo comentar el nombre de la empresa pero una empresa pesquera importante grande exportador de harina y pescado que había pasado se malogró su horno donde secan el pescado pero una una parte de una máquina una pieza de una maquinaria se había malogrado y esta maquinaria no había en el Perú solo había en Dinamarca pero por culpa de esa esa parte esa pieza toda la planta parada no está trabajando como 200 personas cruzado de brazo entonces ahí por ejemplo la urgencia por el producto es pues indispensable y con el riesgo que los pescados con los peces perdón que se pueden malograr incluso entonces una sugerencia es que las empresas importadoras también tienen que hacer su diagnóstico si no tienes dinero tienes urgencia por el producto o tienes productos de alta rotación o productos de mucha demanda entonces esos van a ser mecanismos que te alimentan para seleccionar tus proveedores y para terminar esta segunda parte hemos mencionado que las decisiones de proveedores se toman en función a las variables cuantitativas y las variables cualitativas las variables cuantitativas aquí yo le puse el peso de 70% y cualitativas 30% pero es una decisión del empresario porque posiblemente mi intención es vender a segmentos de mercado donde no le interesa mucho el precio por lo tanto pues en esos casos la variable calidad es la que va a decidir o puede ser al revés yo puedo pretender importar alicates alicates de corte y el segmento de mercado puede ser para venderle a las tiendas digamos Sodimac Hayes Home Center o puede ser otro segmento para vender en la avenida Argentina en Malvinas el segmento de los consumidores son distintos el consumidor de las Malvinas busca siempre precio barato en cambio el consumidor que va a comprar su alicate en Sodimac siempre busca calidad quizá yo más tarde terminando la conferencia me voy a Malvinas a comprar mi alicate estoy haciendo mi instalación eléctrica y creo que en vez del cable se rompe el alicate voy a reclamar al señor que me vendió y quizá ya el señor ya no está en su puesto entonces el 70-30% va a depender mucho del segmento de mercado al cual piensas atender no estoy diciendo que esta es una regla algunos consejitos o errores que cometen algunos importadores primero como dije hace un instante no evaluar la capacidad de compra de la empresa no analizar la propuesta de los proveedores muchos importadores hacen negocio con el primero que se presenta eso es pues como para las chicas o chicos se enamoran y se casan con el primero que encontraron en la fiesta disculpe el ejemplo pero tampoco a la pareja hay que evaluarlo pero algo de eso hacemos subjetivamente internamente también a la pareja hacemos evaluación cuantitativa y evaluación cualitativa porque no solo para las chicas por ejemplo no solo quieren enamorarse pues de un chico que le mantenga que tenga dinero también tienen que evaluar si los sábados y domingos va a misa o no por ejemplo esas son mis variables cualitativas y eso es un mensaje para decir que no analizar la propuesta de los proveedores internacionales hacer una importación implica hacer un plan un plan significa un estudio preliminar yo no puedo invertir ni 100 dólares ni 2 mil dólares ni 100 mil dólares sin hacer un estudio estudio ¿qué significa? un estudio de mercado de proveedores un estudio de estructura de costos requisitos para ver si esta importación es viable es rentable es factible porque hay muchos empresarios que como tengo dinero voy a China compro y luego no puedo cómo venderlo la importación tiene que servir como un negocio y más aún como estamos en PROM Perú lo que tenemos que decir es que las importaciones sirvan contribuyen para mejorar la competitividad de los precios de las exportaciones no seleccionar los productos o servicios en forma adecuada desconocer las diferencias culturales tanto de origen o tanto del país de destino por ejemplo en este momento ¿qué hora es aquí en el Perú? creo que nueve y media diez de la mañana ¿qué hora es en China? once de la noche entonces ¿qué significa esto? ¿quién se pone Piyama? ¿el peruano o el chino? el chino entonces quiere decir que ustedes van a estar cómodamente en horario de oficina y el chino va a estar en Piyama como si él tiene interés en vender ambos nos necesitamos el exportador peruano quiere venderle a China el chino también viceversa quiere venderle al Perú por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo ¿quién se pone Piyama? en el sentido figurativo por supuesto no es que la primera conversación en el WhatsApp o los chinos no utilizan WhatsApp utilizan el WeChat pero igualito no le vas a decir la primera pregunta señor disculpe ¿quién se va a poner Piyama? eso es en sentido figurativo y paso a la parte central de mi tema que es los costos operativos a las importaciones y empezaré definiendo qué es la palabra operativo por el tiempo la palabra operativo significa el momento de los hechos desde el punto de vista médico cuando un médico opera ya está con el bisturí en la mano ya te han hecho análisis previos desde el punto de vista militar operativo es el momento de los hechos por lo tanto los costos operativos a las importaciones es el momento de la importación no estoy hablando de los aspectos previos que implica tomar la decisión constituir la empresa esos son los aspectos previos los costos operativos de las importaciones reitero es el momento de la importación y dónde empieza ese momento de la importación desde evaluar la propuesta de los proveedores incluir a cuánto te venden esos proveedores luego los costos vinculados a la gestión la palabra gestión significa trámites procedimientos pero pero no solamente la carga desde China la bicicleta la llanta desde China que llega o la maquinaria que llega al Callao tiene que llegar físicamente eso qué significa eso significa que tiene que haber un flete tiene que haber riesgos seguros etcétera y la parte final el color naranja incluir los tributos o los impuestos que deben pagar estos productos de importación en resumen los costos operativos se clasifican teóricamente en cuatro grupos repito proveedores gestión logístico y tributarios desde el momento que aparece la administración la administración como ciencia existe la clasificación de costos fijos y costos variables así que yo insisto en esa clasificación teórica por supuesto entonces el costo total de importaciones siempre va a ser costos fijos y costos variables lo que nos interesa a nosotros cuál es los costos variables pero dentro de los costos variables que tenemos costo de compra internacional ubican el CCI costo de compra internacional del producto está de más decir importado más los costos de gestión y el CCI me interesa el costo de compra internacional qué cosa es el valor de la mercancía a cuánto te venden los proveedores de llantas de maquinarias de hilos o de bolsas o cualquiera y en la segunda están los costos operativos de las importaciones y hace un momento dije cuáles son los costos operativos de las importaciones ¿me recuerdan? costos operativos de importaciones proveedores costos gestión costos logísticos y costos tributarios la parte final por cuestión de tiempo no lo voy a profundizar pero los costos administrativos financieros y de comercialización está hecho bajo el supuesto de que esta importación es para vender voy a importar licuadoras y voy a dedicarme a vender licuadoras que no es el propósito de la charla el propósito de la charla es esta el propósito de la charla es yo soy una empresa que produce a ver vamos a inventar espárragos que es nuestro producto estrella del Perú siempre voy a tener mis costos fijos y mis costos variables ahí no estoy inventando nada y dentro de los costos fijos también voy a tener pues mis costos fijos tangibles y mis costos fijos intangibles nada nuevo aquí está el detalle dentro de los costos variables voy a tener dos tipos de costos costos vinculados al producto per se y luego costos vinculados a la gestión empresarial y los costos vinculados al producto yo voy a tener a ver en el ejemplo que inventé dos tipos de espárragos espárragos en 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 atados frescos amarraditos con una liga estos son costos primarios se dan cuenta pero puede ser también espárragos en 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 conserva en frascos de 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 vidrio ahí son ya costos de fabricación la pregunta es en cuál de los momentos la empresa exportadora de espárragos tanto frescos o en frascos necesita insumos importados miren la llamada en los dos momentos yo puedo necesitar fertilizantes para la chacra para la producción de espárragos y los fertilizantes lo tengo que traer de afuera por importación por lo tanto es un costo vinculado a la producción puedo necesitar cajas de cartón las cajas de cartón son importados y necesito para la producción y exportación de espárragos por lo tanto voy a incluir el cci que costo era el cci para lo que me están siguiendo costo de compra internacional y este costo de compra internacional tiene dos componentes ¿cuáles son? valor del producto importado más los costos operativos de importación segundo ejemplo a ver vamos a importar frasco de vidrio para exportar mis espárragos en conserva ¿en cuál de los costos entra? en costo de fabricación o industrialización ¿qué voy a traer? frasco de vidrio ¿qué costos voy a incluir? el valor de la importación precio SIF de los frascos y a eso lo tengo que sumar los costos operativos de las importaciones entonces quiero desagregar estos costos de compra internacional reitero he puesto en dos columnas para demostrar que esto tiene dos componentes primero el valor de la mercancía importada estoy inventando los datos son hipotéticos vamos a suponer que un proveedor me dice te vendo 20 mil dólares el valor FOV de la maquinaria en la otra columna he puesto 30 mil dólares porque esto suele ocurrir con mucha frecuencia lo que en la aduana se llama los ajustes de valor de acuerdo al método a los métodos de valoración de la OMC claro yo voy a defender que la máquina me costó 20 mil dólares pero hay casos que la aduana ajuste el valor a un porcentaje en este caso estoy inventando a 30 mil dólares entonces la aduana me dice oiga tú tienes que tener el valor CFR o el valor CIF en este caso el valor CIF real el real o el verdadero sería 23 mil de la máquina más el valor del flete más la póliza de seguro 23 mil 500 pero para la aduana esto no cuesta 23 500 para la aduana cuesta 32 500 entonces cuál de los dos valores voy a utilizar respuesta los dos el 23 500 es el costo real de la máquina y del flete y de la póliza de seguro y los 32 500 para qué voy a utilizar solo para fines tributarios tema resuelto entonces por eso yo preguntaba cuál de los dos valores voy a la respuesta es los dos el 23 500 que es el valor real para estructura de costos pero el perdón el 32 500 para fines tributarios no estoy diciendo que todos los exportadores o importadores son malos si hay algunos malos importadores y hay que decirlo así con letra mayúscula pues que intentan o pretenden subvaluar subvaluar significa la máquina me costó 30 mil dólares y el importador con la clara mal intención de pretender pagar menos impuestos instruye a veces a los proveedores para que los proveedores coloquen pongan menor valor mala práctica mala práctica y no es recomendable obviamente porque primero que estás cometiendo un delito y eso cuando la carga llega a la aduana la aduana va a aplicar los métodos de valoración y entre comillas lo que pretendías ahorrar la aduana va a ser el ajuste de valor mi consejo mi recomendación a los empresarios es que hagan sus compras formales formales que significa si usted ha pagado 20 mil dólares sus pagos debe hacerlo con cartas de crédito con cobranzas con intervención del banco y si usted tiene acuerdos hágalo con contratos contratos de compra venta firmado y si usted hace importaciones utilizando mecanismos o acuerdos digamos que lo conversan por teléfono o por whatsapp o por algún medio esas conversaciones formaliza en un contrato cosa que si la aduana pretende ajustar el valor pues usted dice señor momentito aquí está mi documento con la cual yo he hecho el pago aquí está mi carta de crédito aquí está mi cobranza aquí está mi contrato aquí está la cotización la proforme el catálogo por lo tanto para que la aduana no incremente el valor de 20.000 a 30.000 lo normal es que la empresa importadora obviamente debe hacer sus importaciones con todas las formalidades muy bien entonces la primera columna es valor de la mercancía importada reitero que siempre debe ser en valor CIF salvo por aquellas importaciones que se hacen sin póliza de seguro donde la aduana aplica una tablita ficticia para fines de obtener un valor CIF lo que me interesa es la segunda columna los costos operativos a las importaciones a ver repito por tercera y última vez cuáles son esos de memoria costo de proveedores gestión costos logísticos y costos tributarios eso no se van a olvidar ni así se hayan tomado cuatro copas de pisco de memoria a ver los costos proveedores lo que implica identificar negociar todo lo que implica obtener el producto y los costos de gestión son los trámites por ejemplo quiero importar semilla para flores tengo que sacar una autorización de cenaza el certificado fitosanitario y hay que pagar esos son los costos que estoy diciendo y los costos logísticos son todos los costos que están vinculados a la carga reitero vinculados a la carga y la carga es física por ejemplo tarifas por peso por volumen por distancia por tiempo y finalmente los costos tributarios los costos tributarios como empecé la charla diciendo hoy en los aranceles en el Perú es son dos once y seis la mayoría de los productos que el Perú importa ingresan con valor en cero por lo tanto el costo es muy reducido y debo reiterar también el IGB el IPM y la percepción anticipada de IGB no son costos estos son considerados crédito fiscal porque la empresa exportadora al momento que hace la importación paga IGB paga IPM paga percepción pero luego cuando yo hago mi exportación esto la SUNAT me va a devolver a través de un mecanismo que se llama saldos a favor del exportador entonces es conveniente ser formal entendido la formalidad de que pagas deben pagar su advaloren su seis o once por ciento su impuesto general o su percepción porque luego el estado a través de este mecanismo te va a devolver se llama saldo a favor del exportador aquí he visto varias charlas aquí mismo prom perú donde los funcionarios de la SUNAT les pueden explicar cómo funciona este mecanismo pero es sencillo toda vez que la empresa haga sus compras formales y además si hay un insumo importado también el estado me puede devolver por drawback el tres por ciento de valor de mis exportaciones obviamente siempre en cuando que el insumo importado está incluido en mi producto de exportación ya para hacer un ejemplo sencillo hemos dicho que los costos de proveedores cuáles son ferias asistencia a ferias compra de muestras catálogos ruedas de negocios etc los principales costos de gestión por ejemplo pago a la agencia de aduana pago a certificaciones de senasa pago a las comisiones bancarias maripulero documentos certificaciones comisión de broker agente financiamiento porque a veces también las empresas importadoras suelen obtener financiamiento a través de letras en descuento u otro mecanismo los 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 costos también así tan tan importantes como gestión son los costos logísticos ayer no miento antes de ayer escuchaba al presidente de adex decir que los sobrecostos logísticos muchas veces suelen ser más caros que los aranceles que nos imponen algunos países yo le añadiría a esa frase del presidente de adex le añadiría otra frase dicho por el director del bid el señor moreno en la cual dice que los costos logísticos en américa latina representan en promedio el 40% del precio del producto y le sumaría un detalle más cuánto está el precio de exportación FOB del kilo de espárrago más o menos 2 dólares 60 el flete aéreo es 1 dólar 60 si uno divide 1 dólar 60 entre 2 dólares 60 conclusión solamente el flete internacional representa más o menos el 65% del precio del flete entonces los costos de gestión los costos logísticos señores hay que trabajarlo con pinza trabajarlo con pinza significa negociar bien con la agencia de aduana con el transportista con el agente de carga con la naviera con la línea aérea porque cada dólar que usted ahorra por estos costos logísticos va a mejorar tu margen de ganancia entonces los costos logísticos en exportaciones señores es una no digo una piedra en el zapato pero es algo que tenemos que negociar bien para que estos costos de alguna manera sean lo más reducidos sea posible y que puedan mejorar la competitividad que tanto buscamos en nuestros precios de exportaciones la parte tributaria lo voy a comentar en dos líneas señores las importaciones que hagamos tanto de maquinaria equipos bienes intermedios insumos siempre van a pagar un advalorem de 6 11 o la gran mayoría 0 impuesto selectivo al consumo unos cuantos productos que no vale la pena ni comentar sobre todo licores cigarrillo combustible que también nos incomoda derecho específico antidumping derecho compensatorios y no hay más el mensaje de este cuadro es el IGB el IPM y la percepción jóvenes señores no son cosas son recuperables a través de crédito fiscal o a través de saldo a favor del exportador punto no hay no hay no hay más detalles sobre este tema hecho un ejemplo si esto es la forma de cálculo la forma de cálculo esto llegando a casa lo pueden revisar cómo se calcula el advalorem cómo se calcula el selectivo cómo se calcula el IGB esto es una cuestión mecánica así que esto no voy a detenerme intentaba hacer un ejemplo porque esta diapositiva luce ayer a ver qué podría hacer un ejemplo y tenía una empresa que me hizo una consulta de que quiere exportar caramelos de licor entonces le dije pues pongo un ejemplo y esta empresa que exporta o que quiere exportar caramelos de licor con sabor a licor quería importar whisky y el advalorem para whisky advalorem 6% selectivo al consumo 20% el IGB y ahí están todos los tributos otra empresa me hizo una consulta de importar cajas de cartón y se dan cuenta que ingreso al portal de la SUNAT la partida ancillaria de la caja de cartón recuerdan y el portal de la SUNAT me dice que el advalorem que pagan las cajas de cartón son 6% de advalorem selectivo obviamente no paga IGB IPM y listo entonces una empresa que exporta espárragos mango paltas que utiliza cajas puede importar pagando estos tributos quizá posiblemente aquí hay algunas empresas industriales me van a decir o me van a cuestionar señor y por qué no intenta comprar cajas de cartón local estoy seguro porque en el perú hay buenas industrias cartoneras ahí está trupal por ejemplo que es del grupo gloria manufactura peruana de cartón carvajal surco hay buenas empresas buenas y grandes empresas que son cartoneras pero el empresario exportador de espárragos como cualquier empresario racional pide cotización a proveedores locales y pide también cotización a proveedores internacionales y si yo como empresario de exportador de espárragos veo que el proveedor del extranjero es más barato oiga lo siento eso es la economía la economía peruana no es que uno no defiende a la industria extranjera defiendo a la industria local pero la industria local tiene que ser competitivo y el empresario ustedes los exportadores tienen que ser racionales racionales significa quien me vende más barato proveedor local o proveedor extranjero quizás es muy fuerte lo que estoy diciendo pero el empresario los empresarios tenemos que acostumbrarnos a ser competitivos finalmente ya para terminar mi presentación quiero hacer un ejemplo y para ver de qué manera los costos de exportaciones pueden formar parte de mi precio de exportación vamos a suponer pues que una empresa que exporta chompas las maquinarias son importadas los hilos las etiquetas las bolsas las cajas la mayoría son importadas una empresa que quiere exportar conserva de no sé de trucha los alimentos el engorde es importado aditivos ojalá etiquetas son importados este cuadro ya lo mostré hace un momento que es la estructura de costos de exportación con insumos importados y quisiera antes que me gane el tiempo porque el tiempo es el tirano estos cuadros entiendo que va a estar aquí en el portal de 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 promperú lo pueden utilizar pero quiero hacer un ejemplo muy 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 corto es esta no sé si esta hojita se entregó por favor no sé si me ayudan con esta hojita se entregó ya perfecto un ejemplo simplemente para terminar una mañana feliz que algo haya contribuido esta pequeña charla como me presenté en la mañana a las 9 de la mañana yo soy profesor en la universidad y como tal estoy acostumbrado a trabajar pues costos y cotizaciones más o menos pues en 4 meses 5 meses ya sea en pregrado en maestría también así que hacer una charla en una hora y media comprenden que es un poco genérico a ver vamos a hacer un ejemplo así en 10 minutos como quien ejercitar nuestro nuestro celular o algún equipo para sumar y restar muy bien dice palta del norte desea vender exportar su palta haz que es nuestro producto estrella desde lima a españa por transporte marítimo y hay algunos costos y su preocupación es determinar el precio de exportación para una negociación acertada utilizando las reglas 5 term 2010 y dicho de paso las reglas 5 term ya está próximo a cambiarse muy bien y nos dicen los costos del producto ya las paltas están acondicionado acondicionado significa las paltas están con su con su caja con su etiqueta con ya las paltas están listos para su exportación yo pido presupuesto a un terminal me cobra 800 dólares pido también proforma a una naviera un agente de carga y me dice pues me va a cobrar 2000 dólares de flete desde el callao a supongo que es a Bilbao España y la póliza de seguro que es alguna compañía 200 dólares también la agencia de aduana también llamé al banco al cual uno trabaja pues el banco me dice oiga te voy a cobrar 130 dólares más un porcentaje y ese porcentaje depende del precio de venta y obviamente el exportador también pues quiere ganar algo y esa ganancia es 10% la pregunta es determine el precio de exportación en FOD pues para esto yo sugiero que utilicen simuladores los simuladores que sugiero por ejemplo en este caso ya para resolver voy a incluir los costos del producto 50 mil más 800 más mi comisión de agencia de aduana no sé si tengo un micrófono quisiera utilizar la pizarra porque quizás no me lo no me pueden entender a ver a ver concepto básico de costos sumatoria de costos más ganancia ¿a qué es igual? sumatoria de costos más ganancia igual valor de venta valor de venta más IGB sería igual a precio de venta pero las exportaciones están inafectas por lo tanto hablar en exportaciones valor de venta es igual a precio de venta pero en exportaciones también necesariamente hay que hacer las ventas en cualquiera de los 11 incotermos por lo tanto mi concepto es sumatoria de costos más ganancia estamos diciendo que es igual a precio FOB ahí no he dicho nada simplemente estoy utilizando los conceptos básicos muy bien pero ocurre que aquí los costos que me están andando ahí a ver me dictan me dictan 50 mil más 800 dólares más más 200 primero el FOB más 200 más 130 más 130 y aquí hay un costo indirecto y ese costo indirecto es la comisión bancaria la comisión bancaria dice en el enunciado está 0.5% del precio de factura por lo tanto debe ser así más 0.5% del precio FOB y no hay nada es súper sencillo y luego se acabó la historia ah obviamente mi ganancia ¿cuánto quiero ganar? 10% pero a veces aquí mi discusión es con los contadores porque yo estaba a cargo también del programa de Ruta Exportador en PROM Perú en 2013 2014 y había pues una discusión con los contadores porque los contadores sobre todo con algunos contadores no todos acostumbran que la ganancia lo sacan del costo pero mi consejo mi recomendación es que la ganancia se saca del precio igual precio FOB entonces se convierte en una ecuación reitero suma de costos de producto más costos logísticos más costo de gestión lo que hemos hablado más costo indirecto que es la comisión bancaria 0.5% del precio FOB más mi ganancia estoy recomendando que la ganancia debe sacarse del precio de venta igual precio FOB y se convierte en una ecuación entonces a ver si alguien me ayuda a sumar con calculadora a ver si ustedes jóvenes me ayudan a sumar estos numeritos para chicarlo para que sea más chiquito cincuenta y cincuenta y uno ciento treinta vamos a trabajar como si fuera una ecuación FOB esto que está en este lado vamos a pasar con signo cambiado ¿está bien? eso es matemática del cole menos diez por ciento FOB y eso queda ahí bueno eso está así entonces ¿qué hago aquí? factorizo FOB y queda uno menos cero punto cinco por ciento menos diez por ciento entonces yo empecé diciendo que la parte académica la formalidad tiene que ir de la mano con los empresarios muchos empresarios pueden fijar el precio como le da la gana pero lo correcto lo correcto lo adecuado es esta entonces aquí decimos cincuenta y uno ciento treinta entonces precio FOB ¿a qué es igual? y concluye con esa formulita en el numerador ¿qué va? esto es cincuenta y uno ciento treinta ¿qué cosa es? y su nombre es costos directos en el país del exportador estoy utilizando el mismo nombre que está en el simulador de aquí de PromPerú costos directos en el país del exportador es el numerador cincuenta y uno ciento treinta y en el denominador uno menos puedo factorizar y queda los costos indirectos de exportación más margen de ganancia entonces haciendo esta operación el precio de exportación debería ser cincuenta y siete mil ciento veintiocho punto cuarenta y nueve ¿dónde está mi sugerencia? ya para terminar sugerencia que las empresas exportadoras tienen muchos costos indirectos ejemplo comisión bancaria segunda sugerencia es que la ganancia acostumbrémonos a calcular sobre el precio por lo tanto vamos a llegar en esta formulita que está allí entonces otra sugerencia también es que los empresarios debemos acostumbrarnos a fijar precios en diferentes incotermos por ejemplo yo puedo fijar en FOB pero también podría fijar en precios SIF para fijar precio FOB ya sabemos cómo pero para el precio SIF también tendría que utilizar la misma lógica la lógica ya es la segunda formulita entonces es en el numerador sumatoria de costos directos en el país del exportador a ver precio SIF ya en el segundo ¿cuánto era? cincuenta y uno ciento treinta más costos directos se dé costos directos en el tránsito internacional tránsito internacional y tenemos dos costos en el tránsito internacional ¿cuáles son? flete y seguro en este caso en dinero es dos mil doscientos dos mil doscientos y divido sobre igualito ¿y cómo divido igualito? ¿es costo indirecto cuánto es? a ver de memoria cero punto cinco ganancia diez diez punto cinco uno menos diez punto cinco es cero ochenta y nueve punto cinco entonces divide cero punto ochenta y nueve cinco y el precio SIF de exportación sería de esa manera este mismo ejemplo anterior pero las líneas que están con rojo a ver ¿cuál es la novedad? es que esta empresa que exporta palta también va a importar cajas de cartón ¿está bien? y la caja de cartón va a costar dos mil dólares y lo que hemos hecho en la teoría es que el costo de compra internacional ahí está miren los mismos costos pero la línea que está en roja dos mil cuatrocientos veinte es el costo de la caja importada a ver ¿cómo sale esos dos mil cuatrocientos veinte? a ver si me ayuda a ver valor de las caja importada retrocedo dos mil dólares SIF ¿me siguen? dos mil dólares SIF luego los costos operativos de importación ¿qué se incluyen? proveedores no hay costo de gestión costo de gestión ciento cincuenta costo logístico octanco rojo ciento cincuenta y costo tributario solo el ad valore ¿por qué no estoy incluyendo los costos de IGB los gastos de IGB ya hemos dicho hace un instante que los costos de IGB son recuperables los precios de exportación van a seguir siendo el mismo no hay mayor detalle pero se dan cuenta que como una el valor de la caja importada forma parte de mi precio de exportación estos dos ejemplos les puede ayudar mucho pero también aquí a los que coordinan estos programas hay varios simuladores que les pueden ayudar por ejemplo aquí hay un simulador que es un caso de importaciones este simulador les pueden alcanzar es un formato en Excel donde simplemente la empresa importadora ingresa el valor del producto que quiere importar y te da hasta el precio obviamente la empresa tiene que tener la información luego este es otro simulador en Excel también que te puede ayudar a fijar los precios de exportación incluido con devoluciones tributarias y este simulador que está en el portal de PromPerú les ayuda muchísimo en formalizar estos detalles así que yo les agradezco su participación muchas gracias lamentablemente el tiempo es tirano y siempre pues como dice la canción todo inicio tiene su final la canción de PromPerú